Gracias por continuar en nuestra sintonía, nuestra salud bucal es importante y además no solamente es que tengamos alguna patología en nuestros dientes, sino realmente tenemos sana toda nuestra cavidad bucal, esto encierra muchas cosas, desde las mucosas, las encías, la lengua, incluso las mejillas, el paladar. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta área de nuestro cuerpo que además es la entrada de la alimentación y también parte de la respiración? Hoy nos acompaña Mariana Villarreal, quien es patólogo bucomaxilofacial. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, además se pueden generar células cancerígenas en esta área, en la cavidad bucal. Vamos a hablar un poco de qué puede ocasionar un cáncer a través de estas áreas de la boca. Claro que sí. Siempre que hablamos de cáncer bucal, la gente se impresiona. ¿Cáncer en la boca? Sí. Sí, hay cáncer en la boca, eso es una realidad. Y todos tenemos que estar conscientes como hay cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer en otras partes del cuerpo, la boca es también susceptible a cáncer bucal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el peor es fumar, el tabaquismo en cualquiera de sus formas, inclusive ahorita no solamente fumar cigarrillo, fumar tabaco, el narguile, sino también estamos hablando del vapeo. Sí. O sea, que estamos hablando de todo lo que sea tabaquismo. Claro, es increíble porque actualmente uno le habla a este tipo de población que consume este tipo de producto y dice, no, pero es que esto simplemente es un vapor, a mí no me hace daño, no es igual que el cigarro. Y vemos también cómo los padres permiten que los chamos, los adolescentes, desde muy pequeños comiencen a utilizarlo porque lo ven algo como normal, más allá de una muda, más allá de normalizarlo. Hay que entender que sí, sí hace daño, ¿no? Hace daño, efectivamente. Por supuesto que el cigarrillo hace mucho más daño, pero sí, hace daño. Y además de esto, pues por supuesto concomitante el consumo de alcohol. Y bueno, ya hoy sabemos sobre todo hacia la parte de la garganta, del paladar, el virus papiloma humano. También es un factor de riesgo importantísimo. Justamente cuando nos habla sobre el virus de papiloma humano, hay que tirarnos en este punto porque conocemos sobre el tabaco. Incluso ya desde hace mucho tiempo, según la normativa regulación del Ministerio para la Salud, es obligatorio colocar los daños del cigarrillo en la cajetilla del cigarro. Ahí está. Algunos dientes, bueno, bastante comprometidos, las encías, la lengua, pero poco se habla también en la parte bucal de las enfermedades de transmisión sexual. Es importante hablarlo porque existe el sexo oral. Correcto. Y esto no nos, o sea, si utilizamos un preservativo para hacer las relaciones, pero no nos cuidamos en el momento del sexo oral, estamos también comprometidos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Todo lo que en esas relaciones vaya hacia la cavidad bucal repercute en ella. Y bueno, una de las cosas que realmente a nosotros nos preocupa es la infección por vía orogenital, que no es la única. Ojo, puede haber otras formas de vías de contagio, pero cuando llega a la cavidad bucal el virus papiloma humano es capaz de ocasionar la transformación maligna de las células y al final pues ocasionar un cáncer. Entonces, bueno, tenemos que estar muy pendiente de eso. Entonces, lo que es tabaquismo, alcohol y además el virus papiloma humano son factores de riesgo. Claro, además existen muchos tipos de virus de papiloma humano. Muchos. Son más de 200. Así es. Unos que son más peligrosos, otros no, otros que son sexuales y otros que no, pero... Correcto. Correcto. Exacto. Hay algunos que dan lesiones benignas y que nunca se van a transformar en algo malo, pero lamentablemente hay algunos subtipos, algunos números que sí están relacionados con cáncer de cuello uterino, pero en cáncer de cavidad bucal también, en cáncer sobre todo orofaringeo. Entonces, eso nos preocupa. O sea, que solamente BPH son verrugas. Y no. Y no, no. Es un pool de cosas y sobre todo en cavidad bucal produce muchas lesiones. ¿Cómo se puede empezar a notar de que podría haber una sospecha de BPH en boca, por ejemplo? Bueno, se producen lesiones. Afortunadamente, la mayoría de las lesiones son de aspecto, son de carácter benigno, es decir, que son buenas. Son lesiones que pueden tener como unas superficies como dedos, como un peluchito. Y por eso es importante ir al odontólogo y por eso es tan importante la pesquisa. Que uno vaya a una evaluación especializada para ver qué puede haber en cavidad bucal. A veces placas blancas pueden ser también ocasionadas por este virus papiloma humano. Y de hecho, hay lesiones que pueden inducir a cáncer bucal. Entonces, si las agarramos a tiempo, podemos prevenirlo. Y de ahí de nuevo, la pesquisa es importante. La evaluación es fundamental. Por supuesto. Por acá nos dice, Daniel, lo siguiente. Entonces, ¿qué precauciones deberíamos tener a la hora de tener sexo oral, por ejemplo? Preservativo. Tener educación sexual. Nosotros no podemos ser promiscuos. Lamentablemente, por ejemplo, los hombres tienen mayores posibilidades o riesgos de infectarse en boca, lo cual aumenta con el número de parejas. Mientras más parejas tengamos, pues mayor posibilidad de infección en cavidad bucal. Y si eres hombre, la infección es mayor. Y si fuma, es peor. Claro. Y además, hay que tomar en cuenta algo. Muchos hombres tienen BPH y no tienen ningún tipo de síntomas, no tienen ningún tipo de reacción. Aparentemente son sanos y son portadores y además tienden a transmitirle a sus parejas sexuales, sean hombres o mujeres. Sí. Así que, bueno, el preservativo es importantísimo. Tratar de evitar la promiscuidad. Cuando está infectado con otras enfermedades de infección o de transmisión sexual, también empeora el riesgo. Así que yo creo que la educación sexual no solamente es la parte genital, sino que también tenemos que hablar de boca. ¿Existe alguna u otra forma de que algún tipo de virus, como el BPH, en sus diferentes formas pueda transmitirse que no sea maría sexual en la parte oral? Sí, absolutamente. Y eso tenemos que aclararlo porque podemos tener niños, por ejemplo, que tengan verrugas en la piel y se metan las manitos a la boca y se contagien. Y hay distintas vías, inclusive de la madre al niño puede transmitirlo cuando el niño pasa por el canal vaginal. Entonces, hay distintas formas de transmisión y no todas son sexuales. O sea, no debemos alarmarlos cuando veamos un niñito que tenga una lesión por BPH en boca, porque no necesariamente tiene que haber sido por esa vías. Hay que revisar qué el serotipo es. Correcto. Y eso lo hace el especialista. El especialista. Evaluación con el especialista, quien sabe realmente. ¿Es tratable el BPH en la parte oral? ¿Es detectable? ¿Detectable, tratable y curable? Totalmente, totalmente. Inclusive, en pacientes que se ha demostrado que su propio sistema inmunológico tiene capacidad de destruir el virus. O sea, que nosotros mismos tenemos la capacidad de destruir ese virus. Y si no, lo podemos tratar. Absolutamente tratable. Esto es importante conocerlo. Cuando habla de tratable, sabemos que, bueno, dependiendo del tipo, ahí no podemos encasillar en un solo tipo de tratamiento, pero más o menos cuáles son los protocolos que hay que seguir. En cavidad bucal nosotros utilizamos cirugía convencional, también utilizamos terapias con ácido tricloracético y bueno, y nos ha dado muy buenos resultados. Es muy importante es muy fácil el manejo de la cavidad bucal por el especialista, porque la cavidad bucal pues es muy fácil de abordar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tratamientos alternativas, alternativas que no son dolorosas y que son muy fáciles de hacer para eliminar las lesiones por virus papiloma humano. Bueno, tenemos aquí algunas inquietudes entre ellos. ¿Si existe algún tipo de cáncer oral que no tenga que ver con transmisiones de enfermedad sexual o incluso con hábitos como el tabaquismo? Sí, lamentablemente. Hay pacientes y cada vez hay un mayor porcentaje de pacientes que ni fuman ni han tenido ningún contacto con virus como el virus papiloma humano, ni tampoco consumen alcohol y que desarrollan lesiones malignas. Ese grupo es un grupo que ha tenido algunas condiciones o algunas lesiones en cavidad bucal que lo predisponen a tener el cáncer. Entonces, por eso es importante, de nuevo y soy redundante quizás en eso, la evaluación, la pesquisa, evaluarse así como hacemos con todas las otras zonas del cuerpo, ¿no? Y, bueno, evidentemente hay un grupito pequeño que le da cáncer y no sabemos por qué. Esa es nuestra mayor preocupación. La prevención es ir por lo menos una vez al año al odontólogo, pero esto lo ha cambiado. Dicen que ahora que cada seis meses, antes nos decían con una vez al año es suficiente, pero ahora parece que no. Hay que ir por lo menos, bueno, podremos plantearnos comienzo de año y mitad de año ya que estamos próximos a arrancar un año nuevo, ¿no? Sí, eso es una buena meta. Vamos a ir al principio de año, a mediados y después vamos al próximo año. Pero siempre evaluar. Nosotros hacemos evaluación no solamente de los tejidos blandos sino también de los tejidos duros con radiografías panorámicas que son muy sencillas y así vemos también qué pasa en el hueso porque también ahí puede haber cáncer. En las glándulas salivales, ahí también puede haber cáncer. Es decir, en cualquier tejido de su boca, ya sea tejido duro o blando, puede haber cáncer. La evolución del cáncer oral, vamos a verlo en la próxima parte. ¿Qué tan lento, qué tan rápido es? Y además, ¿cuál es el impacto en nuestra salud? ¿Es mortal? ¿Qué pasa con él? Vamos a verlo con la doctora Mariana Villarreal, que él es patólogo y además en la área bucomaxilofacial. Preguntas, comentarios, redes sociales, arroba salud-gb, arroba ni las otras salas. Estamos en vivo a través de Instagram Live, como siempre, agradeciendo la sintonía.